El primer que se va a utilizar es este de Urban Decay, es en un tono con brillitos. Para la cuenca del ojo utilizaré este color que es el 335 de Inglot, lo aplicaré en toda esta parte y luego difuminaré. Para la parte del hueso de la ceja utilizaré este color cremita en tono mate, es el número 330 de Inglot. Para la parte interna del párpado burlu utilizaré este color de la paleta de sombras Naked 2. Para la parte de la cuenca del ojo utilizaré este color que se llama Bastet, lo aplicaré en la forma de una uva invertida y luego difuminaremos. Debajo de la línea del agua inferior utilizaremos este color, el Blackout de la paleta. Combinaremos con el color Bastet, que es el color que está al costado. Y difuminaremos con un color mucho más clarito, en este caso es el color que utilizamos en la parte superior. ¡Gracias! 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 Y listo queridas amigas, este es el look final que les traigo para el día de hoy. Espero que les guste mucho y lo hice con mucho cariño para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!